Llegó el impacto musical de México Voy a salir a buscarla porque se ha ido y no sale de mi alma Voy a salir a buscarla porque se ha ido y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Yo le he entregado mi vida y ahora se ha ido y ya no tengo calma Yo le he entregado mi vida y ahora se ha ido y ya no tengo calma Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Y esto va para Jalapa, Veracruz Porque a veces no hay dinero Se aburrió de la rutina Se canso de que la quiero La aconsejo una vecina Porque a veces no hay dinero Se aburrió de la rutina Se canso de que la quiero La aconsejo una vecina Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma ¡Pegador! ¡Pegador! Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Salió de mi casa y no sale de mi alma Y se va, y se va, para a chupa, ¿tá?